No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Hice bien dejándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era tan bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esa vez había encontrado Este amor por ti tan esperado Pero también fui por ti burlado Ay, 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 chapapita Yo tantas veces que te decía que te quería Y tú tantas veces que me engañaste Y me traicionaste Chiquita Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Y nunca esperé lo que me hiciste Creí que esa vez había encontrado Este amor por ti tan esperado Este amor por ti tan esperado Pero también fui por ti burlado